bueno mis chicas les quiero compartir algunos productos que pueden encontrar en la tienda de target con muy buenos descuentos miren está este café de aquí que es un café de gingerbread este café estaba por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos y ahorita está con 30% de descuento 4 con 18 otro también que está quedando con descuento es este de aquí este su precio era de 5 dólares y 99 centavos y está por 2 dólares y 98 centavos este es de este es como de calabaza sabor de calabaza hay varios miren hay varios de esos pero también este tenemos este de aquí que es el de dunkin donuts este está por la cantidad de 7 dólares y 19 centavos y ahorita está por la cantidad de 3 dólares y 58 centavos que también está en especial mis chicas si ustedes quieren venir y aprovechar pues estaría muy bien que lo hagan este ahorita mis amores otra cosa también que les quiero a dejar saber es que en este café de aquí que es el 18 50 este café este tenemos un descuento en el car wheel del 50% de descuento así también que este café nos va a quedar súper bien mis chicas ahorita está por 5 dólares y 99 centavos pues este si ustedes gustan también hay varios sabores de este y todos están por el mismo precio 5 dólares y 99 centavos no se olviden de enviar este o cliquear el 50 por ciento de descuento que tiene en el car wheel este otra cosa también que les quiero compartir mis chicas es que esté aquí en en target ya tienen varios descuentos en lo que son a los cereales hay varios descuentos en cereales y les voy a dejar saber les voy a mostrar cuáles son los cereales que pues tienen descuento en este caso estos de aquí de que los estos están por la cantidad de 2 dólares y 88 centavos pero ya tienen un 50 por ciento de descuento tienen un 50 por ciento descuento y para estos productos tenemos a lo que es a un cupón de un dólar y también tenemos reembolso en la aplicación de y vota otro este también que está quedando con descuento es este de aquí es a esta marca de las pasitas esto está por 2 dólares y 69 centavos y ahorita está por un dólar y 88 centavos también este hay cupón para estos cereales y ustedes pues no quieren aprovechar pues estaría muy bien otro también este cereal que está quedando con este descuento en mi tienda es este de aquí mis chicas es este de aquí también está por la cantidad de un dólar y 88 centavos ya en clírense es este aquí yo jamás lo he tratado este no he probado este este cereal qué tal será pero este para varios cereales hay cupones si ustedes lo tienen espero que pues lo puedan comprar y lo puedan aplicar en estos cereales otro este cereal también que está con descuento es déjenme que ya esté aquí ya estoy perdida es este de aquí esto tiene el 50 por ciento de descuento mis chicas es este de aquí de su caritas este está por un dólar y 39 centavos con el 50 por ciento de descuento como les dije para varios de estos cereales tenemos a lo que son cupones y también este lo que es a reembolsos en la aplicación de ibotta pues por si ustedes todavía no se han descargado la aplicación de ibotta se los recomiendo que lo hagan todos mis códigos de referencia están aquí abajo en la cajita de información para que ustedes sean parte de mi team hay varios de estos aquí me haría si todavía quedan bastantes de estos pues este básicamente esos son a los que están en mi área en clientes otros también que pues están en clientes son estos de aquí estos cocoa crispis o unos que estos están con el 30 por ciento de descuento los que son grandes están en 2 dólares y 65 centavos ahí están y los pequeñitos están en un dólar y 88 centavos que son estos de aquí me están en un dólar y 88 centavos como les dije hay varios a cereales que están en especial en sus áreas probablemente ustedes pueden encontrar otros o pueden encontrar menos pueden encontrar más como yo les digo siempre cambia y es diferente en cada estado ahora este también en aquí en mi área tenemos estos de aquí estos de aquí que están por la cantidad de un dólar y 95 centavos son estos de aquí estos también están con el 30 por ciento de descuento también son como de calabaza son la mayor parte de estos son de esa temporada este y déjenme ver por aquí parece que unos varios de estos tienen un cupón de para avenas miren para como avena orgánica pues si ustedes quieren a agarrar uno de estos que tiene cuponcito estaría bien y también hay en estos que como les dije toda la mayoría son de a calabazas de pumpkins de estas de pumpkin a estos están también estaban en 2 69 y ahorita están por un dólar y 88 centavos hay un montón un montón de chicas de cereales hay varios cereales pues que ustedes pueden comprar en este caso este yo voy a llevarme estos de aquí yo voy a llevarme estos de aquí este estos me gustan bastante y pues a mí sí me gusta lo que es la calabaza mis chicas así que pues prácticamente estos son mis favoritos como les dije depende de su área en donde ustedes estén para pues saber más o menos que especiales van a tener bueno mis chicas este otros especiales que les quiero compartir es en varios productos que están también en clientes como por ejemplo estos del 13 me como sabemos hay varios cupones que tenemos para varios productos de estos por ejemplo en este caso estos están por la cantidad de 2 dólares y 49 centavos ya con el 50 por ciento de descuento si ustedes tienen cupones como les digo pues pueden aprovechar en estos productos mis chicas también están estos del que hay varias cosas que están en liquidación y pues ustedes los pueden aprovechar miren aquí en mi área hay también este lo que es en los shampoos del 13 me estos también están en liquidación con de este con el valor de 3 dólares y 48 centavos este como les digo miren también hay también shampoos de la marca suave 2 dólares y 8 centavos este básicamente para estos productos hay muchos de estos productos que tienen cupones que vinieron con cupones este así que pues podemos aprovechar y hacerlos bajar muchísimo muchísimo el precio mis chicas miren este de aquí también está en 3 dólares y 48 centavos a mí en lo personal me encanta este shampoo y también quiero dejarles saber que en estos de aquí en estos sets de lo que es a los conitos estos están en un dólar y 44 centavos con el 50 por ciento de descuento también en estas velas del clay y en mi área hay varios productos como estos que son este los productos de garnier que están este también en el descuento están también en descuento con de 2 dólares y 44 centavos deseen una vueltecita mis chicas por sus áreas por sus tiendas de seguro ustedes van a este a encontrar muchos productos en especial miren como por ejemplo este de herbal essence este está con el 50 por ciento de descuento en 2 dólares y 98 centavos mis chicas pues si ustedes se quieren dar una vueltita pues éste agarren sus cuponcitos vean los productos que tienen y desen una vueltita por aquí por sus tiendas esto es también de la marca de panten están en 2 dólares y 98 centavos con el 50 por ciento de descuento miren ahí también hay varias 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 este rasuradoras están también estas rasuradoras venus están también estas rasuradoras a venus miren estas están caritas esto si no esta me parece a mí que ni siquiera sé porque está aquí en descuento está estos están muy muy caritas hay pálsamos y todo lo demás anteriormente había un especial de este cepillo mis chicas de estos cepillos de aquí este que son pues como de tipo maquinita y aquí están los repuestos también chequen en sus tiendas también ya tienen los repuestos estos están este con el 50 por ciento de descuento vienen creo que aquí vienen dos si es que no me equivoco no aquí vienen tres y también están con el 50 por ciento de descuento como les dije varios 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 en descuento miren los shampoos garnier y todo lo demás si es que ustedes no pueden hacer ningún especial todavía en la tienda de cbs o ya se les pasó el tiempo pues aquí lo pueden aprovechar hay muchas muchas cosas mis chicas que a veces me da ganas de comprar todo hasta en estas cositas así como muy básicas como palitas y todo lo demás pero bueno si ustedes quieren aprovechar les recomiendo que lo hagan como les digo miren hasta incluso en estos a como tipo de esencias en gel en en aceites perdón miren también están con el 50 por ciento de descuento mil cuatro dólares y 98 centavos así que bueno mis chicas pues si ustedes quieren aprovechar alguno de estos especiales desen una voltecita con sus cupón citos y pues éste también hay en algunas áreas donde tienen feelings que ustedes pueden utilizar en los productos que están en clientes ustedes si pueden utilizar los cupones así que bueno mis chicas un gusto haberles compartido estos poquitos especiales que hay en mi área espero que pues los puedan aprovechar muchas gracias por ser parte de mi canal muchas gracias mis chicas por suscribirse por sus likes y su tiempo las quiero muchísimo y nos vemos en mi próximo vídeo adiós